Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un saludo. Bien, pues a continuación voy a tocar el himno del conquistador para todos los conquistadores, los consejeros también, directores, etcétera, que tengan una armónica en la tonalidad de Do. Es el himno en armónica diatónica. Entonces, pues, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!